Música 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 El tiktok, conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, en ellos los dos Que conmigo la baby esta noche la pasó Cabrón, gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la medición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrarte Deja de llevar ya pa' el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejas de llevar ya pa' el celular Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí y follow me Tú eres life for me Yo tú rastigate, tú estás only, mandame Te lo rastigate, te lo rastigate, tú estás only conmigo Lo dejas de llevar ya pa' el celular ¡Gracias!